¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Adiós, cariño! ¡Parecer! ¡Suéltala, Vicente! ¡Vámonos! ¿Dónde está mi racita que te gusta hacer patiar tribo? ¡Adiós, cariño! ¡Adiós, cariño! ¡Adiós, cariño! ¡Adiós! ¡Adiós, cariño! 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 ¡Adiós, cari y recuerden que esta noche ha sido para disfrutar hay los 15 años de quinceañera Melisa ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¿Y dónde están los papás de la quinceañera? ¡Esos madridos! ¡Esta es mi ratita de Oaxaca presenta esta noche! ¡Esta es mi ratita de Oaxaca! ¡Y así lo bailan yo! ¡Y ese robot! ¡Fuerte los aplausos aquí para la quinceañera!